... Un saludo nuevamente a quienes hasta ahora sintonizan Globovisión. Nosotros seguimos en la Expo Potencia Venezuela 2018. En esta oportunidad vamos a conversar con Gerson Hernández, el expresidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción. Buenas tardes, bienvenidos a Globovisión para abordar un poco el tema de cómo se encuentra la construcción. Hoy día nos decía el presidente de la Cámara de la Construcción, Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Andrés Sosa, que al menos 95% del sector está paralizado. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes desde la Cámara Bolivariana? Bueno, todo depende del que tal con que se mide. Esos son los números que puede dar esa organización gremial en base a la data que ellos tienen registrada dentro de su estructura. Nosotros desde la Cámara Bolivariana de la Construcción, a manera privada, si ha habido una merma por parte de la inversión privada en lo que tiene que ver con la construcción, en el área de vivienda, algunos centros comerciales, producto de que no escapamos de la guerra económica que ha incidido de manera directa sobre algunos insumos a la construcción y que se sabe que se hace inviable en algunos momentos poder construir un metro cuadrado de construcción que supera las expectativas. Entonces, ahí estamos nosotros. Sin embargo, el sector privado de la Cámara, trabajando de la mano con el gobierno, en el caso del Ministerio de la Vivienda, con el ministro Ildemar Villarroel, haciendo extraordinarios urbanismos. Vemos que acabamos de inaugurar el hito dos millones de viviendas. Seguimos construyendo de la mano con el gobierno y ahí se produce la equidad, trabajando de mano con el Estado y el sector privado, buscando la vía de ir solucionando el tema de la construcción en el país. Usted también como representante presidente del Consejo Integral Empresarial Bolivariano de Venezuela, pues nos comenta que ha habido un avance de producción de distintos sectores. ¿Qué se expone hoy acá en la Expo Potencia para que la población venezolana que visite el polidoro de Caracas pueda elegir o pueda llevar desde acá, desde la Expo Potencia? Sí, mira, dentro del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano estamos también aquí haciendo actos de presencia en esta extraordinaria oportunidad. Ya algunas redes sociales vociferan lo que está ocurriendo acá, lo llaman el milagro que se está produciendo hoy acá, porque aún en tiempos de crisis como se ha venido manejando, vemos cómo hay un sector de emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarios que creen en la Venezuela de lo posible y aquí estamos haciendo actos de presencia. Nosotros tenemos por el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela 27 empresas participando de manera directa en el tema de la agroindustria, agropecuaria, textiles, calzado, plástico, acero, eso da una demostración clara de que hay un empresariado que está comprometido, que no se va de Venezuela, que aún en la coyuntura y todas las circunstancias que han venido arropando nuestra economía nacional, aquí estamos sin embargo a la vanguardia, empresarios que sí creemos en lo posible y que ahora con la nueva metodología del Petro sin duda alguna se muestra como una ventana de oportunidades para nosotros poder recuperar nuestras capacidades de producción y así ofrecer productos finales para el consumo del pueblo. En palabras entonces de Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción y además presidente del Consejo Integral Bolivariano de Venezuela, conversando sobre las herramientas que tiene tanto la Cámara como el Consejo, reconociendo que hay un sector de la construcción que tiene dificultades pero que se mantiene aún productivo y que desde el Consejo Integral Bolivariano de Venezuela se producen al menos más de 20 productos. Nosotros desde acá, desde la Expo Potencia Venezuela 2018, retornamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión.